¿Qué es el proyecto? ¿Qué es el proyecto? Nos va a ayudar mucho en esa área, en la parte física a Johan y en la parte técnico-táctica va a estar conmigo Cristian. Obviamente hay cosas que uno sabe de antemano cuando se toma un equipo en esta posición. La parte anímica y emocional no hay que estar ahí adentro para saber que el grupo de futbolistas por ahí no está bien en eso porque estar en el último lugar golpea a cualquier persona. Eso ya uno lo deduce. Lo demás hay que irlo evaluando en los días que vamos a entrenar con ellos. Ir haciendo un diagnóstico para ver en qué áreas tenemos que trabajar para que el grupo mejore y salga de esa posición. El trabajar con compañeros tan calificados me da seguridad de que el trabajo que tenemos que va a ser muy duro lo vamos a poder llevar a cabo. Empezando desde el área deportiva con Javier y ya en el trabajo propiamente con el equipo. Yo siento que tengo compañeros muy calificados. Somos un equipo de trabajo donde yo soy la cabeza pero todos vamos a trabajar en partes iguales para levantar el nivel del equipo. En eso tienen razón. Nosotros no armamos el grupo pero yo creo que ustedes que han estado presentes en el mundo del fútbol, ustedes nunca me han escuchado decir yo no armé este grupo y por ende no soy el responsable de lo que pasa. Si alguno me ha escuchado decir algo así en algún momento, aquí mismo me contradice. Pero en esto si uno toma un equipo así tiene que evaluar rápido y empezar a trabajar y ver qué se puede hacer para subir el rendimiento del equipo. Creemos que hay buenos futbolistas que tal vez alguna circunstancia los haya perjudicado para estar en esa posición. Que tampoco en este momento la situación es tan crítica, la diferencia de puntos es muy poca. La diferencia en cuanto a nivel, en cuanto a rendimiento en el campo de juego, por lo que yo he visto tampoco es mucha. Entonces yo no voy a poner eso como excusa. Vamos a trabajar con la gente que está. Vamos a hacer adaptaciones, hay que hacer adaptaciones. Vamos a hacer modificaciones, hay que hacer modificaciones. Y vamos a tratar de solventar con lo que tenemos.